Alfredo Cadecaño Hijo, en la saga 2021, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. En nuestra columna del lunes consideramos la diferencia entre economías con mercado y economías de mercado. En muchas economías tradicionales, como los imperios asiáticos antiguos, el imperio Inca, la Edad Media, había mercados, ferias, una división del trabajo, comercio, entre distintas regiones o países, y sin embargo no se trataba de economías de mercado, porque su funcionamiento, su reproducción, su lógica interna obedecía a otros principios, como el principio de la tradición y el de la autoridad. El mercado no jugaba un rol central, porque gran parte de los bienes y de los recursos productivos no estaban a la venta, y las necesidades esenciales de la población se cubrían por otros mecanismos que la compra y venta de bienes y servicios en el mercado. Eso, por cierto, fue cambiando. La tierra fue apropiada y podía cambiar de manos, comprarse y venderse. La mano de obra, esto que Marx llamaba la fuerza de trabajo, dejó de estar atada a un amo o a las reglas de la tradición y pasó a ser una mercancía. El capital mismo fue objeto de comercio entre agentes que prestan dinero y otros que lo toman prestado para invertir. Viene a la memoria el inicio del tomo 1 del Capital de Karl Marx, en donde dice, la riqueza de las sociedades en la que reina el modo de producción capitalista se presenta como una inmensa acumulación de mercancías. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la producción de bienes y de servicios ya no es para el consumo propio, no es para redistribuirlos dentro de la sociedad, sino que para vender en el mercado a cambio de dinero. Y es así, con el capitalismo, que se pasa de economías con mercados, que siguen otros principios rectores, a economías de mercado. Ahora bien, no por la predominancia que adquiere el mercado en nuestras sociedades, han desaparecido el rol de las tradiciones y de las autoridades. Y esto es así por dos razones. Primero, porque aún en nuestras economías capitalistas, los mercados están enmarcados por múltiples reglas que fija la autoridad política. No existe un mercado totalmente desregulado. Segundo, porque siguen habiendo muchas cosas que no están a la venta. Cosas que no tienen un dueño, como el medio ambiente. O cosas que la sociedad estima que su acceso debe regirse por criterios diferentes al dinero. Vemos, por ejemplo, que está prohibido vender seres humanos como esclavos. También está prohibida la venta de órganos por un trasplante o de niños para la adopción. Asimismo, muchas sociedades, no todas, pero muchas, estiman que el acceso a la educación, a la salud, a la recreación y a la cultura, tiene que estar garantizado para toda la población. Y es por eso que el Estado debe proveer esos servicios bajo la forma de educación pública gratuita del sistema de salud público o de un sistema regulado por el Estado. Es por eso que se justifica la institución de las vacaciones pagas desde la época del peronismo, del turismo sindical o, más recientemente, los viajes de egresados financiados por la provincia de Buenos Aires. No menos importante, el acceso a la alimentación es un tema que se instaló debido al aumento de la pobreza, de la indigencia y también durante la pandemia. ¿Cómo hacemos para que la gente coma aún si no tiene ingresos? Ingresos suficientes. Y ahí, bueno, la importancia de la tarjeta alimentar, de los comoderos populares, de las cantinas escolares, transferencias que hace el Estado como la Asignación Universal por Hijo o el IFE, el ingreso familiar de emergencia durante la pandemia, o los diversos planes destinados a asegurar un ingreso mínimo a los sectores más necesitados, todo eso sigue una lógica que no es la lógica del mercado, la lógica de la ganancia. Ahora, la irrupción de Milley, de su discurso, y ahora de sus acciones como presidente de la nación, muestra con total crudeza los dilemas que se manifiestan y que ya se manifestaban desde hace un tiempo en la Argentina y en otros países de América Latina. ¿Cómo definir cuál es la órbita del mercado? ¿Qué tiene que ser regido por las leyes de la ganancia, de la búsqueda de la ganancia individual? ¿Y qué debe ser regido por la autoría pública? ¿Porque el Estado brinda los bienes y servicios necesarios o porque los supervisa y regula la forma en que lo hace el sector privado? En suma, ¿de qué manera deben interactuar Estado y mercado? Milley y sus atláteres llevan al extremo la lógica del mercado. Cuando proponen extender esa lógica a todas las áreas de las que hoy está excluido o en las que debe compartir su acción con la del Estado y con otra lógica, una lógica comunitaria, están, por ejemplo, las propuestas de legalizar la venta de órganos y de niños que hicieron ruido durante la campaña electoral. Pero también Milley ha propuesto la privatización de los ríos como forma de evitar su contaminación porque dotados de dueños serían mejor cuidados. El diputado nacional de la Libertad Avanza, Alberto Tiburcio Venegaslin, conocido como Berti, propone la asignación de derechos de propiedad privada en el océano como forma, entre otras, de preservar a las ballenas. La apropiación privada de esos animalitos los preservaría de la extinción del mismo modo que gracias a que tienen dueños las gallinas y las vacas no corren el riesgo de desaparecer. Alambrar el mar, qué buena idea. De manera más general, existe en esta visión un rechazo visceral de todo lo que tenga que ver con el Estado. Nuestros gobernantes quieren privatizar o destruir todo lo que hoy es público con el argumento de que sería un gasto, un costo y que eso significa déficit fiscal y por consiguiente inflación, por consiguiente pobreza. Si lo hace el Estado no es malo. Y así cerraron Telam y el Inca y el Inadi. Así es como están paralizando la inversión pública, el programa nuclear, aun cuando sea un excedente de negocio como es el desarrollo del reactor CAREM en donde coloca a la Argentina en la frontera tecnológica mundial en esa área de la energía y además se gana plata con eso. Pero no, hay una cuestión ideológica en el mal sentido de la palabra. Es decir, dogmática, anti-Estado. Y ahora lanzan las privatizaciones desde ARSAT al Banco Nacional, perdón, al Banco de la Nación Argentina hasta la privatización de la salud y de las universidades. Hacia eso quieren ir. Y la educación universitaria sea un negocio privado, accesible solo a los que puedan pagar. Claro, como saben que tal proyecto enfrenta una fuerte resistencia y si les cabía alguna duda, esa duda debería haber desaparecido ayer y el gobierno recurre a un viejo truco ya empleado durante la dictadura y el gobierno de Menem que es desfinanciar al Estado y desfinanciar a las empresas públicas que se quieran privatizar o a los servicios públicos que se quieran privatizar como la universidad. Hacer que funcionen mal, no solamente para vender las más baratas a sus amigos o ellos mismos, sino para generar una opinión negativa en la sociedad hacia todo lo que sea público. Ahí está el ejemplo recuerdo del programa de Neustad y Grondona Tiempo Nuevo era en donde Neustad explicaba o se ponía como vocero de Doña Rosa digamos de de un un pueblo que se queja porque los teléfonos no andan y por coincidente hay que privatizar bueno es lo que quieren hacer con las universidades quieren que funcionen mal primero desfinanciándolas el hecho de no actualizar el presupuesto universitario de acuerdo con la inflación es lo que normalmente se hacía cuando no se votaba un presupuesto como es el caso actual se tomaba el del año anterior pero se lo actualizaba con la inflación bueno al no actualizarlo están reduciendo de una manera drástica más del 50% alrededor de las dos terceras partes 70% no sé el número exacto pero en niveles catastróficos el dinero que reciben las universidades y que básicamente pagan los docentes además de todos los gastos de funcionamiento indispensables que en algunos casos también bueno hay una cantidad de insumos desde la electricidad a todos los productos necesarios para hacer los experimentos al funcionamiento de los hospitales que son que dependen de la universidad y en donde allí los estudiantes aprenden la práctica esa es una herramienta el desfinanciamiento para que funcione mal y para que alimente la segunda herramienta que es la campaña de desprestigio nos dicen las universidades son lugares donde se adoctrina no donde se genera un espíritu crítico donde se le da acceso a la educación a millones de jóvenes en donde se hace avanzar la ciencia lo que vimos ayer es que la sociedad argentina valora a sus universidades no solamente por su calidad de enero que les pese a los propagandistas del gobierno es alta sino que porque es una vía de ascenso social ascenso social precisamente cuando la crisis económica y la concentración del ingreso lo hacen cada vez más difícil la doctrina que habría generado la universidad pública gratuita y de calidad es que es una vía fundamental para el progreso del país y de sus habitantes esa doctrina no la impulcan los profesores propagandistas con discursos lo hace la universidad de una manera mucho más potente con la experiencia con la práctica incorporando a más estudiantes de familias antes excluidas de la educación superior llevando a la universidad al pueblo no solo el pueblo a la universidad como decía Erick en su columna estamos realmente ante una batalla crucial una batalla que es económica que es cultural que es podríamos decir vital existencial para la Argentina que queremos y ahí defender a la universidad no es lo único que hay que defender pero es realmente un bastión fundamental continuará continuará que a la Xi le que le la